Parecería que siempre lo olvido dentro del sombrero. Hey, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube o en Facebook, donde hablamos de tecnología, videojuegos, temas de vida, lo que sea que nos interese en el momento, donde yo hago mi show en vivo los lunes y donde los jueves tenemos discusiones acerca de cuáles son las mejores naves de la ciencia ficción. Claramente siempre ganan las de Star Trek, donde nos damos mucho cariño y amor y abracitos de estos. Y donde a veces cuando tengo tiempo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y comienzo a buscar uno por uno los mejores comentarios que pueda tomar para no sé, quizás construir una larga e interminable lista de los mejores comentarios en el canal del YouTube de Ophelia o quizás ponerlos en un documento uno tras el otro para hacer una larga cadena de texto que entonces luego puedo usar como base única para generar una llave de cifrado que solamente existe gracias a que ustedes dejaron esos comentarios y entonces así crear la password o el sistema de acceso más seguro del mundo, porque depende no de mí, sino de lo que escriben ustedes, que es básicamente lo más random que hay en la existencia. Tomen eso, científicos de la computación. Y luego lo uso entonces para generar un algoritmo de cifrado cuántico imaginario, un algoritmo que yo llamo de corazón roja. Responde esta sección donde todos los mejores comentarios que me dejan aquí en el canal y se lo responde a ustedes. Vámonos con los comentarios. Dice Mistli Esa es súper extraño ver a una persona con apariencia fémina y voz y ademanes masculinos, para lo cual entonces me gustaría. Entonces vamos a dejar la pregunta ahí del Ok, a ver a qué te refieres con eso? Me gustaría nomás dejarla contra preguntas y lo dices como si fuera una queja, porque no más por la mera historicidad de los comentarios que dejan en este canal, eso que estás escribiendo yo lo podría entender como una original queja o algo que te disgusto, pero dejando de lado el si yo, al tener voz y ademanes masculinos y una apariencia que no concuerda con eso, según tus estándares, es algo que no debería de suceder. Si quiero hablar un poquito acerca de los roles de lo que se supone que debería tener cada persona, porque primero que todo el tema de la voz, bueno, ahí donde lo ves, yo tengo mi voz operada y de hecho mi cirugía de voz me pone mi voz de hoy en un rango que técnicamente es considerado como un rango fémino, pero evidentemente y lo entiendo, mucha gente me ve a mí y no me procesa con una voz de mujer, según el estándar estereotípico de donde debería estar la voz de la mujer. Yo, por ejemplo, al cantar canto contra alto y ahí mismo es donde canta Dua Lipa y conozco a muchas mujeres cisgénero que tienen la voz bastantes veces más baja que yo. Más si tomamos en cuenta a las señoras mayores que suelen a veces tener voces aún más bajas. Pero el tema aquí es el siguiente. Qué es tener voz de mujer y qué es tener ademanes de mujer? Cosa que es bien difícil de responder tomando en cuenta que yo soy una mujer trans binaria que evidentemente persigo algunos estándares performativos del género. Pero las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida en la diversidad es que hay una cantidad de cosas que se consideran de ser de un género, pero la verdad es que realmente no lo son. Por ejemplo, una mujer con cabello corto no es que tenga cabello de niño, a menos que se identifique así y entonces lo use como un marcador de género. Pero la verdad es que una mujer con cabello corto tiene cabello de mujer con cabello corto. Hace sentido? Yo creo que también hay mucha carga en el cómo nos presentamos para que eso automáticamente signifique la performatividad de algo. Lo digo porque entonces de nuevo dejo ahí la pregunta del qué es tener voz de mujer. Realmente pensemos en cuántas tías mamás hay con una voz que literal en megahercios la mantienen donde yo la tengo y si no las voces, entonces hablemos de los ademanes, porque eso es algo que también suele presentarse mucho dentro del mundo de la performatividad de género y que se suele ver cuando alguien comienza una transición y demás. Y no pasa nada. Cada quien puede hacer lo que quiera con el cómo se expresa y cómo lo vive, pero no necesariamente eso tiene que ser el por qué se le identifico como única que es de un género o de otro. Y además, porque parte del motivo por el cual se te hace raro ver a una mujer con ademanes de hombre es porque si lo piensas con tanta misoginia rampante en el mundo, igual y nunca has visto mujeres en esta posición. Entiendas, según las cosas más difíciles de las mujeres que están en posiciones como de mando jefas, estas cosas es que nadie sabe bien cómo es el tener a una mujer jefa, a menos que viva en un lugar súper de avanzada chido culo, que traje una empresa bien bonita, porque suele ser que las mujeres que mantienen esta actitud de jefas, pues no se les permite ser así y se les dice a las niñas desde chiquita callita, te ves más bonita que está mal. Se les dice o bueno, es demasiado punitivo para lo que es. Me explico por qué no se le dice a los niños también como que en la percepción del cómo se deben de comportar los géneros. Pues hay estas como raras reglas de el que esperar de cada quien un hombre estereotípicamente hombre, un hombre sin géneros y que es velo así que viva dentro del rol del hombre, pues que te dé órdenes. A veces se le entiende como líder o se le entiende como simplemente nada patronal, mientras que si una mujer lo hace, pues la tilda de o la loca o literal la perra o la difícil o la ruda, porque la gente honestamente no está acostumbrada con una mujer de órdenes y entonces se supone que hay modos de dar órdenes como hombre y de dar órdenes como mujer, que me parece falsísimo, pero falsísimo. Una vez alguien me dijo que la diferencia entre los hombres y las mujeres a la hora de educar y esto implica también para lo empresarial y esto también existe para ámbitos por fuera de evidentemente la educación de familia, pero que se supone que la mamá o la mujer te enseña llevándote de la mano a lo largo de tu proceso de aprendizaje. Siempre está contigo y te dice mira, así es como se cruza la calle mientras que el papá deja que tú te golpees y que te des el madrazo y luego te dice ya viste. Y entonces así es como hay que aprender y entonces técnicamente son modos diferentes. Pero si te dije la cantidad de mujeres que he visto que enseñan así, como que hay algo también muy roto desde lo que dices en tu comentario o lo que yo creo que se espera en general de lo que es ser hombre o ser mujer que encasilla a que si eres mujer tienes que ser algo que genuinamente pues es tan menor o que se considera inferior o que está más pequeño. De hecho, he visto gente comentarme en este mismo canal cosas como Ophelia a ver ya transicionaste porque no eres sumisa sea una mujer bien. Es un comentario genuino que yo borré, pero el tema es que no, pues por supuesto que eso no es un modo de ser mujer y entonces si se ve raro es porque seguramente estás viviendo en un espacio misógino y traes misoginia internalizada o porque estás viviendo en un lugar que te digo no permite que las mujeres estén en una posición así. Yo he conocido mujeres bastantes veces más masculinas y eso es un decir que yo creo que no encaja aquí que yo tanto en sus modos en cómo se comunican y más tanto así que me dicen ellas a mí que sienten raro que yo sea tan femenina y yo sé que yo tengo cosas por ahí muy como de si me gusta ser una persona. Quizás la palabra aquí no sería esta, pero pues fálica me explica una persona soy alta, entonces llevo a los lugares y trato de pues nada. Qué onda? Cómo van? Pero también conozco a gente que trae esa actitud sin siquiera ser transa. Así que me parece muy raro tu comentario en general, porque siento que quieren normar un binario de género y para rematar lo leo misógino a menos que genuinamente estés opinando que te parece extraño que una mujer pues nada use ademanes que no son los ademanes estereotípicos de la mujer, en cuyo caso capaz y lo que necesitas es un poquito más de diversidad en tu vida, porque también hay gente no binaria y entonces cómo se supone que se deben de comportar más masculinos o femeninos o mezclado, no que tengan ademanes de mujer con la mano izquierda, amanes de hombre con la mano derecha sabes como que este cuento de los roles de género honestamente no es que no deberían de existir al revés. Yo estoy feliz con que existan roles siempre y cuando no sean obligatorios. Cómo pensar que el mismo tema pasa con los baños? No tengo ningún plan con que tengamos un baño de hombres y un baño de mujeres siempre y cuando la gente no se escandalice que se usen mezclado y ya no pasa nada que los roles sean quizás una ni siquiera sugerencia, sino una posibilidad. Entonces qué es un hombre que se deja el cabello largo? Tiene cabello de mujer? Sabes que es un hombre que usa tacones? Está usando ropa de mujer porque igual y pues igual y hay tacones más. Hay lencería de hombres y la pregunta es si la lencería es algo de mujeres. Sabes? Entonces creo que lo mismo aplica acá. Siento que tu comentario es potencialmente transfóbico o tu comentario, por lo menos es misógino. A menos de que genuinamente estés conociendo por primera vez a una mujer que haga cosas no como tú esperas que lo que eso todavía tiene un tantito de misoginia y colgada. Pero el caso en fin, siento que sería chido que conocieras también a no sé más personas en el mundo de la diversidad. Alejandro Rico deja un comentario en el video donde habla acerca de la tecnología 5G de cómo la verdad es que las empresas que hacen aplicaciones o que desarrollan celulares no te podrían estar escuchando realmente porque existe esta leyenda de que tú hablas de cosas enfrente de Instagram e Instagram te escucha y dice oye, pero no necesariamente quiere decir que te está escuchando todo el tiempo, sino que más bien están enviando datos pues cada tanto, o sea que guardan todo ahí en tu celular y después dicen se mencionó tal marca y dice Alejandro si eso podría ser. Y entonces el tema es el siguiente. Donde viene la leyenda de que los celulares te escuchan? Pues que mucha gente honestamente si trae esta paranoia, o sea, si piensan o les ha pasado que discuten con alguien alguna cosa no se acerca de la comida de gatos y luego abren Instagram mi puma y está igual. Qué miedo esto no? Y entonces es muy fácil saltar a creer que sí, si te están escuchando. De hecho, ese rumor explotó eso el 2018 entrando al 2019 y hubo un debate muy, muy, muy intenso de si los teléfonos te están escuchando o no, que para rematar justo empató con el lanzamiento de los asistentes personales de celular, que de hecho, si te escuchan tu iPhone, por ejemplo, tiene un chip dedicado específicamente a escuchar el llamado de Siri. Entonces, si tú mencionas Siri se activa y entra el software y demás. El tema ahí es que para poder funcionar quiere decir que siempre te está escuchando. Entonces te quedas con las dudas y entonces resulta que sí, no? Pero la diferencia es que sobre todo en los iPhone esa escucha es local, lo cual entonces nos trae otra vez a la pregunta de Alejandro de si presentes, no quiere decir esto que igual y bien podrían estar guardando trocitos. Bueno, quizás el término Siri es lo suficientemente único como para que sea muy fácil de identificar. De hecho, Siri en varios idiomas, lenguajes y en varias regiones tiene pronunciaciones medianamente similares y es que no la misma. Así que es muy fácil para el chip identificar si si dijo Siri, mientras que en otros casos es sumamente complejo que el teléfono entienda o que pueda entender e inferir que tú estás hablando de un tema en particular. Lo digo porque cuántas veces le has dicho cosas a tu teléfono y no te entendió ni madres. Siri, cómo llego a tal? Quieres marcar a Carlos? No, no, no. Siri, no. Cómo llego a esta dirección? Comprando en Amazon? No, espera. Pensemos en eso, porque si técnicamente te están escuchando para enviar datos, quiere decir que entonces te pueden escuchar y entender bien y saber cuándo estás hablando de compras y lo demás. Ignorarlo. Hay muchos casos de tecnología que las cachan. Si escuchándote, por ejemplo, las los televisores inteligentes en el momento literal levantó un escándalo horrible de cómo si te estaban escuchando 24 7 sin motivo. De hecho, el tema de si los teléfonos nos están escuchando, pues es medianamente fácil de investigar porque podemos monitorear cuánta pila se consume, qué tipo de tráfico de datos está usando el teléfono. A veces ni siquiera desde el teléfono, sino por ejemplo desde el router donde está conectado y podemos además ver hasta cuánto se calienta cosas así, que podría como que de cierto modo comunicarnos que el teléfono está haciendo algo y los estudios que se han hecho justo topan que cuando hablas de ciertos temas, cuando los pones a escuchar de ciertos temas, nunca hay relación. Entonces, cómo hizo Instagram para saber que yo estoy hablando de justo comida de gatos? Pues es que hay cosas que no vemos y no sabemos literal capacitadas andando por la autopista y ves un anuncio de comida de gatos y ese anuncio lo Google a tu vecino, ni siquiera tú, ni tu novia, sino tu vecino, quien de paso toma una ruta muy similar. Y entonces resulta que hay una relación y capaz y dice si le interesó al vecino, es posible que la que está en la IP o una IP cercana o una ubicación cercana, pues igual el interés y se lo mostramos una vez y funciona o dos veces. Capaz y tú le dijiste algo a tu es capaz y el año pasado lo buscaste y ahora este año otra vez Google, por ejemplo, cuando lanzó su sistema de autosugerencias comenzó a topar nexos de cosas que nadie hubiera pensado que están relacionadas y eso que tienen que nada es que la gente busca lo mismo y en esta ciudad a estas horas, en este momento de hot dogs y jeeps y ese guau guau que pasó. Pero para rematar esas computadoras tienen memoria casi que infinita, entonces van recordando cosas de ti de hace mucho tiempo y pueden ahora ver que estás usando en tus videos y tus fotos, tus cosas así como que el tema es que si bien podrían estar medianamente haciendo esto que dices de ok mencionó tal marca y guardarlo localmente, la verdad es que de nuevo no necesitan y justo como es el software de identificación de audio suena que sería más útil levantar lo que ingresas por texto y lo que hace tu comportamiento que lo que estás diciendo, porque el software de analizar el audio es bueno, pero no es tan bueno como ver lo que tú ingresas a las redes y a qué horas y quién te rodea. De nuevo, lo que dije en ese video en ese entonces fue que cuando ya salieron los creadores y dueños administradores de las redes sociales, hablar del tema, pero lo que dijeron es que es lo que es la verdad. No, no tienen que escucharnos. Son tan buenos sus sistemas de monitoreo que no tienen que prender un micrófono, pero de nuevo lo que sí es verdad es que tu teléfono siempre si te está escuchando para ver si dices Siri, Google, Alexa, no? Y entonces, bueno, ok, Google o creo que no sé cuál prende la Alexa y entonces eso también es una realidad, pero todo eso funciona localmente. No sé si los teléfonos androides también funciona como en Apple que tiene un chip dedicado, pero técnicamente lo que te está escuchando es como un proceso paralelo al lado que no es el sistema del teléfono, pero igual si te está escuchando solamente que está programado para no hacer absolutamente nada, menos que digas esas palabras. Entonces eso igual podría decir una si si te escuchan solamente que no te escuchan para ponerte anuncios, te escucha, dice Brittany Ruiz. Lo del chip me recuerda a cuando en el programa de Carly Freighter y un chip que le puso su mamá en la cabeza y con eso lo podría rastrear y está hablando de algo que mencioné justo acerca de este cuento del nuevo orden mundial y de cómo se supone que con la cura del coronavirus nos van a implantar chips, que es una teoría tonta por muchos modos, ni siquiera por la mera teoría del chip, sino por el cómo desconocen cómo funciona la tecnología, porque digamos que si te implantan un chip, te lo ponen en la sangre. El chip más pequeño que te podrían implantar es grueso y pesado y difícil. O sea, para que tú no veas que te están implantando un chip, tienes que estar sedado, supongo algo así. O sea, nomás la jeringa tendría que ser de más de un milímetro de grueso, entonces tendría que ser tremenda inyección. Y entonces una vez entra ese chip y también entra la duda de cómo funcionar, o sea, cuál es su fuente de energía y a dónde va? O sea, qué va a hacer? Va a flotar por tu sangre y que no mágicamente no va a tapar ninguna arteria, mágicamente no se va a meter donde no debería ir. Y una vez esté dentro, cómo funciona? No, porque justo el tema aquí es que lo que dicen es que nos van a rastrear. Entonces dice Britán y justo este cuento no va a rastrear lo que haces y de hecho Manuel Salala le responde y si estaría chido que pudiéramos comprar chips, rastreadores, no implantarlo en todas nuestras pertenencias para solucionar los robos, no desde la lavadora, el televisor, la computadora, todo eso, todas las cosas que sean robables. Y entonces para que entiendan lo absurda que es la teoría de que con un chip te puedan rastrear, quiero nomás dejarles este pensar alguna vez han usado? Encuentra mi teléfono con los Apple o con los androides ahora y han visto lo difícil que es. Es más, han usado los que vienen con los audífonos. Los audífonos de Apple tienen también este sistema de encuentralos y funcionan horrible o literal hasta el celular que tiene una cantidad. Creo que son seis antenas, una pila inmensa que tiene tiene un sistema de recepción GPS y todavía a veces lo usas y te dice así en este rango de 200 metros por ahí puede estar el celular. ¿Por qué pasa esto? Pues porque obviamente primero que todo el GPS no es tan bueno y segundo que todo el sistema de ubicación a veces triangula con las antenas de recepción celular. Entonces para rematar donde encuentre el teléfono, pues tiene que existir cobertura celular y aquí es donde ustedes dicen, pues por eso están poniendo cinco en todos lados Ophelia. Pero el problema es que un chip que te puedan implantar, que esté en tu sangre, que no te des cuenta que sea así de chiquitito no puede tener esa capacidad de comunicación, sean duras penas. El celular la tiene y es bien pinches impreciso. Cómo funciona si en el Uber si me dice dónde están y te sé? Pues es que el Uber, por ejemplo, sabe muy bien dónde podrían andar los coches. Entonces primero que todo, cuando pinta el coche, pues lo primero que dice el software es bueno. Obviamente no lo vas a pintar volando por encima de un departamento, sino en una calle, no y del otro lado como que trata de tomar como estimados como tipo bueno, vamos a poner que está con más o menos aquí y adivina y te lo pinta para que tú te sientas bien de que el coche va en camino. Pero cualquier persona que haya usado Uber para monitorear de cerca dónde van los Uberistas se habrá dado cuenta que primero que todo cuando llegan todavía capaz y te dice que le falta tanto y que además siempre a veces le toma como tiempo a desatrasar el dónde debería de estar estas cosas. Entonces la verdad es que Uber, por ejemplo, es muy, muy bueno, pero sí, evidentemente le toma tiempo a hacer ese análisis de allá ya cruzó la esquina. Aún así hay espacios donde capaz se dices bueno, es que acá hay muy buena señal, la que está muy bien conectado, el GPS lo ubica muy bien. Ahora pensemos qué pasa si de repente añadimos a esa red de ubicación millones de puntos de datos que el vecino que tú, que no, cómo vas a poder distinguir entre tantos datos al tiempo sin saturar una red o saturándola quizás o cómo vas a hacer para enviar todas las informaciones, recibirla y para rematar cómo vas a cargar el chip para que tenga esa energía de transmisión. Saben cómo que si le puse y rascando todo este tema y la verdad es que tener ese cuento de ubicadores universales va a ser complejo. En general hay soluciones que te venden este tipo de gadgets, por ejemplo, que a veces se conectan por ejemplo a la wifi de tu casa, entonces siempre y cuando estén una wifi, pero pensemos de nuevo en los audífonos y lo difícil que es ubicarlos y lo poquito que les dura la pila cuando no los pones en el cargador y esos audífonos son así de grandes. Entonces piensa en la pila que tienen esas cosas. Piensen ahora eso bajo la piel, saben? Porque capaz es un implante no en la sangre, sino que está subcutáneo y te darías cuenta. Y además lo tendrías que cargar cada tanto y tendrías que tener un dispositivo así en la pierna o algo así para ponerla. Está bien idiota, pero es tecnología muy chida que ojalá algún día podríamos tener. Quizás o no, no sé. La verdad es que el tema de privacidad también existe por algo. Como lo decía yo en mi en vivo, no entiendo por qué la gente se preocupa tanto porque le implantan un chip. Si ya pagan por tener uno, que es el chip de la tarjeta SIM y que para rematar no entiendo por qué la gente se preocupa tanto que le rastreen dónde están. Si igual van a redes sociales y con cada tweet ponen la ubicación o con cada foto que suben, comparten la ubicación también. Y luego todo el día dicen o acabo de llegar al metro, voy a la oficina, acabo de llegar a casa. Todo el día están diciendo dónde están de todos modos. Entonces de nuevo, igual con el chip que con la paranoia de que los teléfonos se puedan escuchar. La verdad del cuento es que nuestros datos de lo que ya publicamos en redes sociales son tan buenos que no necesitan implantarnos un chip para saber dónde estamos. Ahora, acerca del caso de los robos no sirve de mucho poder saber dónde está tu lavadora, aunque te la roben, porque igual y también necesitas de un sistema de poderla quizás recuperar o me explico. De hecho, la lavadora en particular es un ejemplo que yo creo que es hasta apto para este tipo de discusión, porque no es como que la pierdas accidentalmente. Recuerdo el caso de un amigo que justo le robaron su celular y lo ubicó en un barrio peligroso de la ciudad y van a ser muy valientes. Decidió ir por él. Bueno, primero que todo, cuando llegó al donde estaba el punto se topó con un edificio y entonces el mero saber en qué piso del edificio estaba su celular ya era un tema, pero luego se queda con este pensar de güey y qué vas a hacer? Entrar a ese departamento de alto ahí ganda. Ya vengo por mi celular que te has adueñado sin pedir permiso. Es de güey, no es más. Eso puede ser muchas veces más peligroso que el mero hecho de dejar que se lo lleven. La verdad es que los dispositivos electrónicos que manejan datos yo creo que lo más importante del tenerlos es saber que puedes justo eliminar sus datos y estas cosas. Y una recupera una laptop con estos sistemas y fue milagroso porque justo la laptop de puro chance la tenía con el sistema de que se pudiera ubicar y además justo de chance, el ladrón que se la llevó la abrió en el coche y estaba pasando frente a una wifi abierta. Entonces de puro chance tenía pila, estaba frente a la wifi como yo estaba en casa, entonces logré hacer que hiciera un sonido y que se desactivara porque leí la orden remota, porque se podía. Cuando comenzó a hacer sonido, este güey en pánico la tiró desde la ventana y cayó en el primer piso del anillo periférico aquí en la Ciudad de México, que es una vía troncal grande de creo que seis carriles y quedó en toda la mitad y quedó abierta en cuando cayó todavía conectada a la wifi de este lugar que justo no tenía clave y mi laptop se conectó. Y entonces gracias a eso yo supe dónde cayó y pude ir manejando que todavía era como un kilómetro de mi casa y agarrarla de la mitad de la autopista casi, casi o bueno de periférico y volverla a mi casa. Milagro total. Pero si no hubiera sucedido eso, esa laptop está perdida. Así que lo mejor que se puede hacer más que ubicarle solamente un deshabilitar y adiós, no? O sea, no le des mis datos a alguien más, pero yo creo que el poder ubicar donde están sus dispositivos en el momento del robo tampoco es tan útil si lo piensan, porque en últimas que vas a hacer la neta, que vas a hacer? Puedes quizás levantar datos del ladrón y prevenir otros robos. Eso es posible. Puedes monitorear al ladrón. Eso es posible, supongo. Pero qué vas a hacer? Talia de Montserrat dice quisiera saber si crees que el tema de la película El Hombre Bicentenario interpretada por Robin Williams se puede comprar con el grupo trans. Entonces, primero que todo, wow, no creo que nunca había sentado cabeza con lo complejo que se puede ver el tema trans por fuera cuando no estás viviendo en esto, porque para mí el ser trans es una de las cosas más que puedes cambiar acerca de lo que se te asigna al nacer. Entiendas, hay gente que nace y se siente que es de otra nacionalidad o quiere vivir en otro país y se identifica con otro país y van para allá y también quienes son y cómo hablan y hasta su cuerpo o sus modos y su familia y a veces su apellido, su nombre, su lenguaje, que implica que de cierto modo podría argumentar que también cambian hasta cómo piensan con tal de ser de otro país. Y entonces eso es una persona transnacional y hay gente que atraviesa todo tipo de cosas que se le asignan al nacer. Es más, ni siquiera tienes que ser transnacional. Puedes ser trans estatal. Hay gente que nace en el norte y luego transiciona y se vuelve chilanga, que para mucha gente del norte eso sería una catástrofe, pero me entienden. El punto es que el cuento del hombre Bicentenario por si no saben es este famoso cuento de un robot o un ser sentiente que quiere ser humano, que de entrada es de lo más antrocéntrico que hay. O sea, está escrito asumiendo que todo el mundo quiere ser humano. Miren, yo soy muy requetemera fan de Star Trek y hay un personaje que usan en Star Trek la nueva generación que es data data. Puede ser de lejos el personaje más querido o amado de Star Trek, porque además spoiler le pasan cosas y entonces la gente conecta emocionalmente con él. Y el cuento es que ves a una persona que toda la serie le dicen que no es persona querer ser persona y todo el tiempo se lo niegan. Entonces esto es la historia del hombre Bicentenario de alguien que se siente de algo que no es cuando se le asignó al nacer que no lo era, pero lo cambia. Y entonces la pregunta es que se requiere para que si se le diga que es lo que se siente de paso. Eso también puede aplicar para la gente ingeniera. Yo siempre me sentí ingeniero, pero no he estudiado ingeniería. Será que entonces ya no puedo ser ingeniero? Entonces volviendo al tema trans a mí como que siempre me ha saltado que la gente se escandalice con lo mío, pero yo creo que tiene que ver con que el tal trazo que estamos atravesando cuando transicionamos de género, pues es medianamente nuevo para la gente que no está muy bien letrada en el tema de lo que es la capacidad de la ciencia y la medicina y sobre todo la ciencia social. Entiéndase yo soy trans porque puedo existe la tecnología y en ese chiste, pues supongo que el hombre Bicentenario es humano porque puede existir la tecnología, pero la pregunta ahí es el que es el ser humano. Unas cosas bonitas de ver el desarrollo de data en Star Trek es como a lo largo de la serie siempre le ponen en duda el que es no literal. En un momento él habla acerca de tener sentimientos. Yo creo que me sentí furioso y entonces se voltea a alguien le dice tú no puedes tener sentimientos, eres un robot y él dice bueno, explícame tú qué son los sentimientos, qué es estar furioso y le dicen bueno, estar furioso es estar enojado y entonces le dice bueno, explícame qué son los sentimientos sin usar otros sentimientos como base referencia. Yo por ejemplo tengo anosmia, entonces dispongo una muy mala capacidad de olfato por consecuencia de las cosas me huelen nulo o poco y tristemente entonces las cosas me saben poco, pero entonces yo le tengo muy poquito gusto a la comida en general porque honestamente me sabe poco y a veces me asombra ver cómo hay gente que tiene pues hasta obsesiones con la comida, no es de ay es que estas cosas que hacen en mi pueblo no me acuerdo cuando por primera vez probé la esas cosas como que son gran parte de la cultura de muchas personas. Yo no la vivo y no la comparto, pero me gusta su pasión y a veces les he preguntado él a qué sabe o a qué huele y si les dijera por ejemplo los los perfumes, yo no los vuelo a mí todos los perfumes me vuelen a alcohol y entonces a veces he preguntado a qué huele este perfume y literal me han dicho cosas como huele a verde. Este perfume huele a amarillo y es de qué clase de descripción es esa? He conocido a muy poquitas personas que disponen de la capacidad de lenguaje para poder abstraer el qué significa el sabor de cada cosa, por ejemplo y entonces entender a qué sabe una hamburguesa pues ha sido divertido para mí porque la gente lo explica de modos raros y eso. Entonces yo creo que viene esta discusión justo del hombre bicentenario, porque en el paradigma del hombre bicentenario o de data en Star Trek o de todos estos ciborgs y androides que quieren ser humanos, entra justo el debate que si quieren ser humanos, entonces desearían poder oler o probar cosas o saber a qué saben las cosas, no como que empatice mucho con eso. Pero el tema trans yo creo que es de todos modos un tema bastantes veces más humano como para que se nos diga que somos robots, que no podemos ser humanos a menos que nos acepten en la sociedad. Digo el punto del hombre bicentenario yo creo que capaz y si es una analogía de situaciones de vida, porque primero que todo el robot, el concepto del robot viene de una idea de un trabajador que no se le puede dar descanso y que siempre va a estar dispuesto a trabajar y que básicamente es un autómata. Si mal no recuerdo ruso, creo que la palabra es rusa. Alguien corríjame si sabemos de esto, pero entonces el cuento es que técnicamente el robot es como se le decía a esta persona del sistema comunista que tenía que trabajar junto a sus otros robots y que no se les permitía tener una identidad. Está hablando de cosas de hace 100 años en existencia y entonces luego se volvió que el robot es un autómata y luego ya que es un autómata, que es un autómata construido por otros seres humanos de eso, a medida que iba progresando. Pero la idea original del por qué existe este concepto del robot es de que se pensaba que el ser humano, pues al tener individualidad no necesariamente tenía que ser una pieza de una fábrica, sino que era individual, podía pensar, podía tener labores creativas y los robots no necesariamente podían hacer eso. Entonces este cuento de que existen robots que quieren ser humanos quizás es una historia potencialmente analógica a gente que viene, por ejemplo del bloque soviético queriendo ser estadounidense o me explico como que quizás las intenciones detrás del por qué se escribió esta historia. Originalmente hablan un poquito acerca de gente transnacional que no se les daba su estatus de nacionalidad local porque no habían nacido ahí. Entonces así era como se escribían estas historias o me explico no, no descarto que eso haya sido un motivo. Pues como sea el tema del hombre bicentenario es el cómo realmente no deberíamos de ponerle ninguna limitante al que alguien se identifique como algo. La conclusión en Star Trek acerca de data y si es un ser vivo o si es una persona sentiente es que el riesgo de negarle esa identidad es más grande que el de simplemente dejar que sea lo que quiera hacer. Lo que dicen en un episodio muy, muy, muy bonito que se llama la medida del hombre, yo creo, measure of a man es que si resulta que data o sea el hombre bicentenario es parte de una especie sentiente o es el primero que luego puede hacer muchos como o que simplemente representa una nueva forma del ser seres. Pues entonces qué peligro que al primero de esos se le haya esclavizado al no darle su identidad o al no darle su espacio como humanos. Entiéndase si lo piensan. El negociar con la sociedad este cisgénero que a toda la gente trans se le niegue su identidad por siempre implica que la gente trans que vamos a seguir existiendo, pues simplemente vamos a desarrollarnos con aún más repelos y no querer ser parte de saben. Yo creo que esto de cierto modo sí está sucediendo. Hay muchas personas que le dedican su vida a no permitir que alguien pueda unirse a su grupo y entonces son todas excluyentes. Y estoy hablando aquí de feministas trans excluyentes. Terf está hablando acá de gente ultraderechista radical también. Ustedes nombrenlo el grupo que excluye por definición. Entonces está destinado a fallar en su crecimiento, porque eventualmente esos grupos que está excluyendo, pues simplemente van a tomar una forma que en últimas ni le va a interesar, ser parte de lo que quería ser originalmente. Y esto es parte del mensaje que te quieren dar también un poquito en el hombre bicentenario. El problema del hombre bicentenario es que no es androcéntrico. Yo sí soy del fiel creer que si los robots un día se despiertan, les valdría gorro los seres humanos. Me explico, no es como que andarían por ahí diciendo por favor, déjame ser humano. En serio, de verdad. No mames, si mi laptop decide tener opiniones acerca de lo que yo hago o tiene sentimientos y cosas así, yo creo que la última opinión que tendría es el por favor, por favor, déjame ser humana. Yo creo que me diría mira, los humanos vamos a hacer así y te jodes. Y entonces eso es una visión que no se tenía en ese entonces acerca justo de la opresión y de la gente oprimida, porque no existían personas oprimidas fuertes que están rompiendo con esto que estamos viviendo hoy en día, donde de repente si te topas con muchas mujeres que vía el feminismo, hacen cosas que hace 50 años, simplemente no se daban. A ver, piensen ustedes que sus abuelas muchas nacieron sin poder votar, saben? Entonces cuando se escribió El Hombre Bicentenario, seguramente también se pensaba en estos como paradigmas acerca de la opresión, de como es normal, no? O sea, todo el mundo oprime. O sea, y si que lo vean así, eso yo creo que el hablar del Hombre Bicentenario como un reflejo del tema trans es tantito miope. Entiendo de dónde viene, pero quizás y más bien podríamos hablar de El Hombre Bicentenario como un reflejo de los sistemas de opresión, de el gatekeeping, o sea, el cuida rancherismo, o sea, la gente que dice tú solamente eres algo de verdad cuando cumples con estas 10 reglas y el ignorar que existe el principio de auto percepción, no? Como que en últimas de nuevo, si el Hombre Bicentenario se identifica hombre que tiene, saben cuál es el problema con eso? Pues lo mismo con el tema de todas las diversidades. En fin, yo creo que eso es lo que tengo para ustedes hoy. Muchas gracias por acompañarme en esta pequeñita sección de respondiendo sus preguntas. Déjenme más preguntas de todo lo que quieran que yo me asome. Honestamente, yo leo todo lo que pasa por acá. Sí, sí filtro los comentarios, pero es porque quiero que se mantengan llenos de amor. Hay gente que me dice por qué los borraces y eso es para discutir. Es de yo creo que si no lo escribieras de modos tan tóxicos, mejor. Esto no quiere decir que estoy censurando gente, solamente que no quiero que esto se discuta aquí en mis hilos de comentarios, porque hay cosas que son genuinamente dañinas y no quiero. Y ya fin, vayan, pónganlo en sus redes, no pasa nada. Yo ya no los voy a censurar porque no puedo. Además, pero para todo lo demás, la neta, neta, que no hay cosa que me dé más gusto que merdear. Entonces ya saben cómo es. Si algún día ven a una persona de la diversidad, alguien que sea LGBT y Q2, sea alguien que tenga algún gusto por alguna cosa que suceda dentro de la bandera del arcoíris, un abrazo o díganle qué chida persona que eres o escriban. Déjame por WhatsApp. Hey, cómo vas? Besitos. Y si de puro chance ustedes no conocen a una persona así o son ustedes esa persona, se los digo yo. Hey, gracias por existir. Gracias por venir a este canal y gracias por ser parte de la diversidad. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Mua. Mua. Gracias por ver el video.